Bueno, los que quieran pueden ponerse de pie para disponer el corazón y seguir en ese mismo espíritu adorando a nuestro Padre Celestial a la luz del mundo que esa luz de Jesús resplandezca en cada uno de ustedes en el nombre de Jesús Tú eres la luz que brilló en las tinieblas abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura esperanza de vida eres Tú eres Tú Jesús vine a adorarte vine a buscarme vine a decir que eres mi Dios solo Tú eres grande solo Tú eres digno eres asombroso para mí tú eres el Rey grandemente exaltado glorioso por siempre Señor al mundo que creaste humilde humilde viniste y pobre te hiciste por amor vine a adorarte vine a postrarme vine a decir que eres mi Dios solo Tú Jesús solo Tú eres grande solo Tú eres digno eres asombroso para mí nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz vine a adorarte vine a postrarme vine a postrarme que eres mi Dios solo Tú eres grande solo Tú eres grande solo Tú eres digno eres asombroso eres asombroso para mí vine a adorarte vine a adorarte vine a postrarme vine a decir que eres mi Dios vine a decir solo Tú eres grande solo Tú eres grande solo Tú eres digno eres asombroso para mí eres asombroso para mí eres asombroso Señor eres grande vengo a tus pies para entregar mi corazón lo único que quiero es agradarte lo único que quiero es agradarte por siempre cantaré de tu amor lo único que quiero es adorarte lo único que quiero es adorarte por siempre cantaré de tu amor amor que me rescató que me limpio Que me da vida eterna Tu sangre abre el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Tenemos libertad En aquel que hizo todo En sacrificio Señor Jesús Porque conocerán la verdad Y la verdad nos hará libres Nos hará libres, libres Tenemos libertad, gozo, sanidad Gracias Señor por lo que estás haciendo Por tu amor inagotable Gracias Papá Toca el corazón de cada uno de los que estamos aquí Esta tarde Señor Paseate Paseate Señor Queremos conocerte más Jesús Queremos conocerte Tú eres nuestro Señor Y Salvador y en ti tenemos libertad y gozo Pasea con todos los presentes La paz de Jesús Que no es la paz que da el mundo No es como la da el mundo Es la paz Es Jesús Amén Gracias Señor